Hola, mi nombre es Roberto García, tengo 29 años y resido en la ciudad de Guadalajara. Soy licenciado en Recursos Humanos, egresado de la Universidad de Guadalajara. Durante mis años de estudios tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Crenz, Austria y dos estancias de investigación científica en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de México, lo cual me permitió fortalecer mis habilidades sociales, de adaptabilidad, de análisis y el poder trabajar con un equipo multidisciplinario. Tengo experiencia de 5 años en el área de Recursos Humanos, como analista de capacitación y desarrollo, consultor y como coordinador de recursos humanos. Me he especializado en reclutamiento, selección, capacitación, comunicación y desarrollo. Manejo maquetería de office, bases de datos, evaluaciones de mi desempeño, aplicación e interpretación de pruebas psicométricas y estoy certificado como capacitador externo ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, cuento con una certificación como Yeru Bell Unido Noticias. Soy una persona responsable, soy organizado, creativo y me intereso por el desarrollo de las personas y de las empresas. Si cumplo con los requisitos de lo que tú estás buscando, no dudes en contactarme en los datos que aparecen al final de este video. Gracias por tu atención. Hasta luego.